Yey, muy buenos días a todos, guachepinos. Hoy es y bienvenidos al episodio número 20 de Pokémon Light Platinum. Y sí, chicos, el episodio anterior ha estado bastante fino. Por cierto, ha sido el episodio de vuelta de Light Platinum y espero que lo hayáis apoyado de locos. O sea, si no lo apoyáis de locos, patada y ocular. Ya te lo estoy diciendo, yo no ando un poco de tontería, oita, mi hermano. O sea, es lo que está diciendo, que espero que lo hayáis apoyado mucho porque estoy grabando de seguir. Es lo que quiero decir. No entiendo por qué no te han dejado correr dentro de los sitios, o sea. Se supone que eres un chaval de 12 años, tienes que andar correteando por todos lados. Lo que está diciendo, estoy mostrando un poco lo que hago. No estáis el lag ahí, en las esquinitas. Bueno, voy a salir de aquí que me está yendo mal. No sé qué está pasando. Está yendo bien. Vale, aquí está yendo mejor. Lo que estoy diciendo, que el episodio anterior, espero que lo hayáis apoyado. Espero que os haya gustado. Y like porque nos hayamos encontrado a la profesora esta. Nos hayan hablado de legendarios. Y nos hayan hablado del orbe blanco y orbe negro. Temas sobre los legendarios de Reshiram y esta gente. Por cierto, vamos a ver la mierda de estos mineros aquí. Que igual, aquí sacamos unos fósiles. Lo estuve pensando ahora mientras tanto en las Gromen Mines. A ver si vamos luego al museo y el tío este que está ahí a la derecha. Nada más entrar con la máquina de revivir el fósil y nos revive algo, ¿sabes? Igual sacamos aquí un armado sobre dios, yo que sé. Ja, trabajar la mina hace que seas mucho más fuerte. Igual si aquí en la casa esta está aquí un tío rollito vil, ¿sabes? La casa está cerrada. Vale, bien pensado, hermano. A ver, vamos a ver. A ver tú, Johnny. Johnny, dámeme aquí un fósil. Los dos hablan igual. Se han currado aquí el diálogo, ¿eh? Se lo han trabajado duro. Se lo han trabajado duro, ya te lo digo yo, mi hermano. La Gromen Mines, ojo. Que igual está para capturar el primer Pokémon de ruta, ¿eh? El primer fósil que se encontró en el estamino es de erodáctil. Espero que tú también encuentres alguno. Hostia, el menos un fósil... Me estarás vacilando, no, hermano. Por cierto, este combate... O sea, este combate. En este episodio lo que tengo pensado es ir al gimnasio. No sé, llamármelo... Me cago en mi prima, chaval. ¿Cómo me han enchufado? No sé, me parece una cosa muy grosa. Oye, por cierto, eh... Espero que también hayáis dejado like. O sea, me estoy poniendo pensado con los likes, ¿vale? No de... Si lo habéis dejado, muy bien. Si no lo habéis dejado, pues nada. Yo creo que se le ha gustado la evolución tocha. Pero tocha, tocha del... Del cabrón, del... Del fuxil, ¿eh? Ojito, que llevamos... Para los que llevo mucho tiempo aquí en la... En la serie llevamos con este hombre media vida, ¿eh? Llevamos desde que era un veldum chaval que no tenía nada más que golpe de cabeza. O sea... Y verlo ahora ya evolucionado, la verdad, que es algo muy... Muy bonito y satisfactorio. No es un propósito, hombre. Gracias, de verdad. De verdad que mucha gracia, Julio. Pues nada, este me va a meter una hostia con su... Me cago en tu prima, chaval. Vale, pues fuera, pa'l suelo. Fácil y sencillo. Que al fuego agorreste le ha salido Shiny. A mí no me va a salir ni... Ni del palo, vamos. Ojalá me salva algún Shiny algún día en una serie. Porque vamos, por ahora el único Shiny que me ha salido ha sido un Golduck. Creo que lo tenéis en mi Instagram. En el apartado de historias destacadas. Me ha salido un Golduck. Un Golduck no, un... Un anterior evolución. Vamos a ver, un Psyduck. Me ha salido un Psyduck Shiny. Es que... Con la velocidad de todo el juego, tío, te juro que la cabeza se me raya. Que a lo mejor no flipas. Es que me pongo todo nervioso, te lo juro. Pero es que ir así también me parece un poco lento. No te voy a engañar, ¿vale? El impulso. La verdad que me gusta el impulso que te sube la velocidad, ¿eh? Es el gigadrenado porque igual nos meto una hostia de estas guapas como antes y me pongo nervioso, ¿vale? La verdad que el problema con Ale era que tardaba mucho en subir de nivel y no tenía casi nada de leveleado. Por eso yo creo que nos lo mataron en el episodio aquel, ¿vale? Fue un problema de... ¡La madre que me parió! Por favor, llamad a un médico, rápido. Rápido que me ha dado un infarto de miocardio. O sea, corred. LOL, chaval. Vaya desquite me ha metido. O sea, yo vi el desquite venir y dije... Bueno, hostia, cuidado. Pero no me esperaba que me dejara 10 Psy, loco. Carlos, por favor. Carlos. Ojo, Dani, evolucionando Staraptor. Mi Pokémon volador favorito. Para los que no sepáis, seguirme en Instagram que tengo que subir un montón de cosas guapas sobre mis Pokémon favoritos y eso, ¿eh? Dani se vuelve. Ojo, Dani, hermano, que te has llegado en dos episodios y ya eres un Staraptor. Tío, qué ganas tengo de tenerte ahí usando pájaro usado. Qué guapo Staraptor. Que creo que puedo aprender hasta Bocajarros. Brutal Staraptor, ¿eh? Un Pokémon pájaro favorito. Y está entre mis Pokémon... Entre mis cuatro Pokémon favoritos, yo creo. Sí, a ver. Habían hecho un top 5 yo en Instagram y lo había puesto por ahí, seguro. Si no, no estaba de quinto, está de cuarto. Pero guapísimo, vamos. ¡Ah, Bocajarros! Ya sé yo cómo podía aprender a Bocajarros, el caimán este. Hace mucho que no usaba Bocajarros, ¿eh? Ya no eran años casi. Dios mío, 120 de potencia. Ahí está, que le quito el remolino para que prenda a Bocajarros. Mala bestia, ¿eh? Vale, tenemos aquí ya otro más chetadito en el equipo. Todavía no hay da ni dependencia porque es nivel 34 y es muy triste. Pero es una chetada con encima intimidación. Que le baja el ataque físico, chaval. Vale, tiene un ataque especial de puta mierda. Pero de puta mierda, de puta mierda. Creo que ya lo había mirado. Sí, ya había mirado su estética. Hace un ataque físico de la polla. Lo cual nos viene bien por hacer a Bocajarros. Golpear y ataque a la... Para ir petando... Dios mío, para ir petando pechos por ahí, chaval. De hecho, ahora en el gimnasio que nos toca... Vale más mi abuela que el Pokémon este. O sea, hostia, que hay un Pokémon para capturar. Gotita, pena que no lo quiera. Hostia, 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 hostia. Imagínate que... Guau, que cagao me he puesto, loco. O sea, no sé por qué... Había un recóndito y pequeño lugar en mi cabeza en el que yo pensaba que Gotita era más rápido que yo y que me iba a meter, ¿sabes? O sea, el sombra trampa realmente me puso nervioso. Visteis que, hostia, yo sabía que tenía sombra trampa después de ver la primera vez el fallo en el cambio. O sea, el intento de huida. Y voy e intento cambiar el Pokémon, ¿sabes? O sea, mi retraso es latente, patente y omnipresente, como Jesucristo. Vale, espero un segundo. Me los cura la enfermera Joy, de la que soy fan total. No la del Pokémon Glazex. Ojalá se pegue un tiro en el tobillo. Por cierto, ya estoy pensando en un videojuego que tengo pensado grabar. Bueno, aparte de que también me gustaría grabar Pokémon Aquamarine. Que la verdad es un gameplay que te tarda y te grabas en 20 minutos, ¿sabes? Igual, si no, pues hago un vídeo de 40 minutos o así. El gimnasio esté en obras. Vale, pues creo que hay que avanzar por toda la mina. Lo que estoy diciendo, que igual me grabo Pokémon Aquamarine. Y os lo traigo aquí para que veáis un poco, ¿vale? No sé si Oscar tiene pensado desarrollarlo entero o algo, lo que sea. Pero por ahora es lo que tiene. La verdad que me parece un juegazo y la trama puede ser buenísima y tal. Pero por lo visto creo que sí que aún tiene pensado seguir desarrollándolo. Hay aquí más pavos de estos. ¿Puedo ir por aquí? Vale, no puedo ir por ahí. Contra un montañero. ¿Y esto, muchacho? Pues no, lo siento. Me cago en tu tía, loco, Johnny. Vale, para el suelo. Es que me parece... Siempre parezco la hostia de Pokémon, Clydele. Soy tu fan. Vale, Onix para el suelo y nada. Daniel 35, vale. Tengo una confianza durísima en Dani. ¡Buah! Cagada otra vez. Cagada. Que me había cagado como un bicho gordo, ¿eh? Es que, mira, gotita ya me tiene hasta los huevos con la sombra trampa de mi prima, ¿eh? Va en Popul Station. Ostia, parece la Play 5. Eh, ojito, eh, que Sony ha hecho un guiño aquí en el Pokémon Light Platinum. Hazardus. Parece el Zuelus este. Vamos, Hazardus, que es peligroso, creo. Sí, peligroso. Dicen que es peligroso. A ver si por aquí se hace un evento guapito y me saco un fósil de estos finos, ¿qué dices tú? Cuerda huida, Johnny, cuerda huida para todos mis amigos. Vale, no hay nada hablando con estas rocas, ¿no? Sabía que iba... Sabía que este hombre iba a querer yoyas, tío. No, 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 no. ¡Buah, buah, buah! ¿Cómo me cagué, tío? ¿Cómo me cagué? No sé por qué me esperaba algo ahí en plan... Tipo lucha a un desquite de estos que te dejan el culo como una lancha. Me veía yo ya llorando. Vale, a Marwak le voy a hacer gigadrenado. Pero un poco de vida... Es que Marwak no me es tan fácil, ya sabes. Porque es tipo fuego o tierra, puede ser algo así. No sé, Marwakalola. ¡Madre de tu prima! ¡Me cago en Dios y en toda tu familia, chaval! Es que no es como acabo con tonterías. Solo me saco un macho que tipo lucha, tipo lucha. Si es tipo lucha, entonces... Debería. Es que Dani tiene muy poco nivel, hermano. Pero vamos a confiar en Dani, ¿vale? ¡Ataqueada! ¡Venga, Dani, chaval! Te doy una oportunidad y confianza te hacía falta a ti, chaval. Para reventarlo a todo. Una oportunidad la aprovecha. Es que es Vinicius. O sea, bueno, Vinicius. Es lo contrario de Vinicius. Vinicius hay que ponerlo a jugar 300.000 minutos. Este es Jesucristo, chaval. Grande, Dani, grande. Más grumen mince. Este no quiere pelear, ¿no? ¡Oh, trabajar en la mina! Dios mío, la frase estrella del minero. Trabajar en la mina te hace más fuerte. A partir de ahora me vamos. A mis hijos les voy a decir. Yo he trabajado en la mina. Por eso soy más fuerte. Vale, voy a cambiar a este. No vaya a ser que tengamos aquí alguna tontería. Voy a ponerte primero a Fuxer. Que es el más chetado del equipo ahora mismo. Después de Charizard. Que es como dice tu abuela. Si tienes algún problema, usa a Fuxer. Bueno, ya que ahora mismo estoy aprendiendo. Y quiero aprender a jugar un poco competitivo de Pokémon. Pues creo que voy a andar aprendiendo como son. Y te queman los objetos, ¿vale? Bueno, aquí justamente no te ponen la descripción ni de la bola humo, ¿vale? O sea, épico. Qué mal, tío. En Thorward, loco. Pone el meteoro. Y pa'l suelo. Vale, perfecto. Es que es una bestia, Fuxer. Es una mala bestia. Vale, bajamos para abajo. A ver dónde estamos. En más Gromeng Mines. Pero enorme las Gromeng Mines, ¿eh? El pavo que jugaba al Minecraft aquí. Tenía que ser un artista, ¿eh? Vale, ya está el chiste del Minecraft. Bueno, está para ahí, que es más fácil. Y combatito. Bueno, no. Primero me viene a tocar los huevos este Float Shell. Vale, a ver qué me viene por aquí. Un Dawn Fanar. Que le voy a meter un Psíquico que no se va a dar ni cuenta. En serio me lo he aguantado. Le voy a hacer una persecución y fácil y sencillo. Claro, porque si haces persecución no pueden cambiar. Pero es que la NPC aquí nunca cambia, ¿sabes? O sea, es un poco tontería pensar que te pueden cambiar. Psíquico otra vez. Y para tu barrio. Dios mío, ¿cómo revienta a Fuxer? A este debería... Hostia, cuidado. Porque si este te hace un ataque tipo fuego... Vale, pues no, no me lo hace. Perfecto, perfecto, perfecto. Dios mío, para el suelo, chaval. ¿Cómo está? ¿Cómo está el puto Fuxer? Vale, con este sí que me he cagado. Papi, atienda esto. Atienda esto porque... Le das una oportunidad y le aprovecha. Dani, por favor, chico. Por favor, Dani. Es que yo ya te estoy cogiendo cariño. ¿Cómo le voy a coger cariño en Star Raptor? Que es súper bonito, tío. Dani, por favor. Ojalá te conviertas en Dios como se va a convertir. Este Fuxer, que yo sé que Fuxer va a ser uno de los dioses de la serie como Light Platinum. Ojalá Dani lo sea también porque Light Platinum va a ser una serie muy larga, chicos. Que tiene dos jodidas regiones. A no ser que pierda todas las vidas. Y de hecho me han quedado un 8, creo, porque he perdido 2. En esta mina suelen encontrarse muchos fósiles. Fósil Coraza, vale. Ves, de primeras aquí se suelen encontrar muchos. Y tenemos un fósil Coraza, que creo que es el de Armaldo. Puede ser o algo así. Está bastante rico. Voy a beber un poco de agua. Que repito que sigo aquí. Y aún, por cierto, que voy a venir del dentista y me dieron los dientes. Que me han apretado los brackets. Una locura. Para el que no haya llevado brackets se puede comparar con la muerte, ¿vale? No sé, es algo parecido. Vale, hostia, casi parto la botella. Repito, es que estas botellas son las típicas de mierda. De plástico. Del Mercadona que te quedas tonto. Pues eso, y los que no sepáis lo que es la muerte. Diciendo aquí el dolor que me tuve en los brackets. Esto es como si te metieran con un alicate en los huevos. Bueno, básicamente algo parecido. Oye, pero que cuando me voy a acabar las Gromen Mines estas. Que me va a dar una paja mental, tío, aquí. Jugando, vale. Cuidado con Legolas. Me paso a Legolas. Y a su prima, la de Huelva. Un execute. Oye, ¿este qué? ¿Es un episodio aquí de investigación o qué? La música me gusta. Yo ya he dicho mil veces que me gusta la música de este juego. Voy a volver a tener que tirar con este para abajo. Pumba. Joder, yo a nivel Trang. Ojalá me hubiera salido una Electabust, tío. Solo era cuestión de ir a por la mierda esa de psíquico y a tomar por culo. Dos psíquicos. Venga, otro psíquico. Y voy a hacer otra casa. Y voy a 46 de Fuxer. Ya, es que es una mala bestia. Es un mal bicho. Puedo meteoro. Es que es brutal. Un Pokémon de tipo tierra los reviento que da un gusto. Máximo revivir. El mejor objeto que he cogido hasta lo que voy a ser, eh. Máximo revivir. Que me viene bien en todos los aspectos, eh. O sea... Que me... Que me quemas al Pokémon, Máximo revivir. Me viene bien para todo, loco. Otro más, pero... De verdad, esto es Villaleveleo, tío. Puedo meteoro. Ahí no me jodas. Ahí no me jodas con mala suerte, tío. Creí que me le iba a liar, oíste. Porque no sé qué caray pasó. Que atacó el antes que yo y... No sé, pero estos sustos no, eh. Estos sustos no, jueguito. Estos sustos no. Me viene un Magmar. Tierra viva. Eres gilipollas. Acuacola, que ya hay posibilidades de que falle. Muy bien hecho, Gineta. De verdad. En realidad no confiaba una puta mierda en ti, pero... Me ha demostrado que se puede tener confianza en ti, compañero. Le voy a meter una cosa de estas a este. Ahí vamos a ver si tengo algo para... Quitarle el... Parálisis. Creo que tiene sí, parálisis. Pues no tengo una puta mierda. Y mira que no tengo cosas, eh. Mira que no tengo mierda, yo. Yo. Ah, sí, claro que tengo una cura total, tío. Que estoy gilipollas. Y alguna pocioncilla, sí. No tengo por aquí, no. No, no, no. No me huele a mí a... No, no me huele a mí a mí tampoco. Ajo, dito en cambio, use to flip from a wild Pokémon. Vaya puta mierda. Vale, tiro por aquí. Hostia, si no quería pelar. El primero de la historia. Hostia. Alguien interesante. ¿Estás loco? Debe salir de aquí ahora mismo. Vamos a explotar esta zona. Uno, dos, tres, ahora. Hostia, esto me... Pero esto es un de llavos. Me ocurrió justo lo mismo en el Pokémon que dices. Hostia, qué guapo que tienen ahí todos los fósiles. Ojo que podemos sacar fósiles de aquí, chavales. Mira, mira ese. De cránidos, qué guapo, chaval. Y el otro, el de la anterior... El de la pre-bastiodón. Genial, es increíble. Los fósiles están en perfecto estado. Este parece aquí el yonki de los fósiles. Vamos, este se mete fósiles cuando no le ve a nadie. Se mete en vena fósil. Lo siento, pero cuando se utilizan explosivos es muy peligroso. Me llamo Atlas. Hostia, es este líder. La verdad que tiene fuego. Parece Eric, el líder de Zoom es leve, ¿no? Y ya que terminé el trabajo por hoy, volveré al gimnasio. Te espero en él, ¿vale? Este, como sabe que yo quiero estar en el gimnasio. Bueno, claro, como el personaje es mudo, pues yo no sé lo que digo. Pero la gente le entiende, ¿sabes? O sea, que son todos videntísimos. Nada, que yo quiero el cránidos, este, hermano. ¡Hermano! ¡Humita, Bruce! Como el mío, primo. ¿Cómo que es esta máquina para mover rocas? Hostia, pues, un Resinon, ¿vale? No sé por qué me puse nervioso si los legendarios no me sirven para nada. Garra rápida. ¡Ojo! Que tenemos garra rápida, chavales. Que esto viene muy duro. Que viene muy duro una garra rápida. Porque justamente coincide que tenemos al Pokémon más lento del planeta Tierra, Mundo, Mundillo. Y si le pongo garra rápida, pues va a hacer que hasta ataque primero de vez en cuando. Que puede venirnos muy gordo. La verdad que estamos... Estoy empezando a usar por primera vez en toda mi vida los objetos. O sea, la mierda es esta de saco arena y eso. El único objeto que he usado hasta ahora, yo creo que en mi vida, ha sido el repartir experiencia. Y alguna valla que tenga por ahí. Porque, bueno, un poco más. O sea, me dejas pasar. Me dejas pasar. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, pues en este episodio no sé cuánto va de tiempo. Pero cuando salga de la cueva lo miro. Y no creo que no nos va a dar tiempo a hacer el gimnasio. Bueno, hacer el gimnasio entero ya ni de coña. O sea, pero lo que me refería era hacer al parcero este, ¿sabes? A los secuaces del gimnasio. A los pretrainers. Vamos por aquí. Yo creo que hay que tirar todo hacia arriba. Es un clásico de Pokémon. Para entrar... Pues para llegar todo hacia abajo. O sea, hacia la derecha, hacia abajo. De toda la vida. A ver. Ahí. Uy, hermano. Para arriba. Vale, vale. Esto para aquí, para aquí, para aquí. Dios. ¿Dónde puedo llevar la piedra esa? O sea, la roca. Vamos, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Uy, desapareció. Qué putada, tío. Me la quería llevar, vamos. Hasta así no me la iba a llevar. Tú no seré esta región. La verdad que me gusta el nombre de región. Tú no seré. Muy bonito. Por cierto, chicos. El Pokémon Spaddy. Pokémon Scud. Me está metiendo un hype en el cuerpo. Porque yo tengo la Switch. Y tengo que comprarme una capturadora. Porque vamos. Es que ya lo voy a traer el día en el que salga. No. El anterior ya lo voy a estar subiendo, ¿vale? Sale el 25 de noviembre. Que es el día de mi cumpleaños. Ya sabes. Hay unos regalitos. Toma. Ya subiendo vídeo el 22. El 22 voy a traer el juego. Es coña. Pero estaría de puta madre. La verdad que tengo unas ganas de jugarlo. No sé cuál es cogerme. Pero Scorabunny cada vez me gusta más. Y viendo los fake mods que está haciendo la gente de fanart de evolución. Están, vamos. Me están pareciendo muy bonitos, ¿eh? De paso vamos a ir a comprar unos Pokéballs. Voy a mirar cuánto queda de episodio. Vale, vale. Llevamos 16 minutazos. No está tiempo de comprar unas Pokéballs. Y yo creo que a cargarnos a un par de secuaces del jefesito este. Del jefe parcerón este. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy. Tenemos un 21 micho. Madre mía. Voy puto rico, ¿viste? Carta busque. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Me voy a gastar. Miren. Súper repelente. Creo que no está escrito, ¿viste? 20. Ahí, venga. Porque me sobra el dinero, tío. Y es que la verdad que no sé cómo tengo tanta pasta. Ahora vamos a por ultravalos. Y voy a comprar 10. 10, venga. Porque sí. Porque me dan una honor bol. De regalo, imagino. Imagino que me dan una honor bol. O sea, si no me dan una honor bol es para ya meternos de piñas. Mi hidro no está paralizado. Pues tío, hay un centro Pokémon por aquí cerca, ¿sabes? O sea, ¿qué coño vienes a por un antiparalipin? Que te cobraran curar a los Pokémon. Sabes que la enfermera Joy está ahí toda gitana a cambio de nada. Que iba a ser solidario. Ese es el lema de la enfermera Joy. Vale, vamos a ir a por los secuaces del pavo esto. Oye, de hecho, creo que me voy a hacer el gimnasio entero a golpe de Alex, ¿eh? Pero a golpe duro de Alex. Porque mis demás Pokémon no sirven, verga. Bueno, el geneta igual un poco con rayo hielo o el aquateil. Pero los demás nada, creo. Porque no sirven. O sea, ¿ves? ¿Tipo planta o agua? Sí, lo voy a decir. Nada más. ¿Qué cojones, hermano? Qué guapo esto, ¿no? Vale, vamos a pegarnos con el minero este. ¡Ja, lo podrás con un montañero! Hostia, es que este me toca los huevos de una manera. Vale, le voy a sacar a Dani. Ojo, que igual me hace un desquita aquí. Probamos y probamos carne de la gorda. Tiro vital, vale. No le ocurre nada, chaval. Que estamos hablando del putísimo Dani. Mira, mira. Usa el ataque al y reviéntalo. Yo confío en ti, hermano. Te lo vas a cargar. Iba muy lento. Iba muy lento. Creí que no lo iba a reventar, tío. Por un momento que no lo que... Que te juro que creí que por un momento no lo iba a reventar. Pero es que es un Staraptor. Tío, qué bonito eres, hermano. Qué bonito eres. Y los ataques físicos son lo tuyo, loco. Es que vas a partir pechos por todos lados. Oí, te vas a partir pechos por todos lados. Un Krokorok. Alex adentro. También puedo reventar con Fuxer haciendo psíquico, eh. Es que Fuxer es... Hostia, que la que me enteró un hostia a todo el micro con el dedo gordo ahí. Que vamos, le he hecho así. Tío vital con el dedo gordo. Te ha quedado tontísimo el micro. Intimidación. Baja el ataque. Me la pela, tío. Tengo cicadrenado que es especial. Y a tu puta casa. Y de hecho, si tuviera menos vida. Hubiera perdido algún health point. Lo hubiera recuperado. Mira, mira. Para tu casa, chaval. Para tu casa. Voy a ver un poco de agua mientras tanto. Porque hoy he sobrado. Un poquito de agüita aquí. Mira, mira. Agüita. Ya sabéis que estoy bebiendo agua cuando escucháis agonizar a una botella de plástico. ¿Vale? O sea, si tú vas por la calle y escuchas una botella de agua plástica. De agua plástica. Ojo. Una botella de plástico. Ahí pidiendo auxilio. Llamándote. Es que soy yo, ¿sabes? Metiéndole de hostias detrás de un contenedor. Ahí una botella. Me gusta estrangular botellas en mi tiempo libre. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué cojones? Hay que meterse por los bujeros estos. Eh. Ya empezamos, tío. Como el gimnasio aquel de tipo fantasma, tío. Que ahí casi me dan ganas de meterme un tiro en una muela, ¿viste? Ah, vale. Hay unas escaleras ahí. Imagino que habrá que subir para ahí. Pero es que ya me está... Ahora me está poniendo nervioso. Ya me está poniendo en plan... Dios mío, este juego es su estilo y... Hostia. ¿Y cómo se queda dormido? ¿Es la habilidad de este Pokémon? No, si tiene impulso. ¿Por qué se queda dormido? Va, habrá sido algún movimiento suyo. Vale, captura. El lado Corte Furia. Mirad cómo un prueba mi duro Corte Furia, eh. Cuando quieras, déjate hacer esa puta mierda. Vale, ahí está. Chupa Corte Furia. Me da mi que Alex va a subir... Está el nivel 47, a lo mejor. Este para bajar, ¿no? Qué filipollas, hermano. Buah. Y me cago en San Peter. Vale, vale. Que igual... Vale, que por aquí... Bajamos. Vigimos. Ahí estamos, mi primo. Vamos, chaval. Pa, 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 pa. Hoja aguda. Venga, hoja aguda. Hoja aguda. Hoja aguda. ¿Cómo has enchufado, Johnny? A ver si con un ataque de... Es que, de hecho, no tengo ningún Pokémon. Creo que con un ataque este tipo... Qué bonito este Golem, Alola. No tengo ningún Pokémon con ataques de tipo lucha. Me venía muy bien para destrozar tipo cero. O sea, bueno, a ver. Tengo a Charizard. Pues algún tipo cero se me pone tontito, pero... Pero me gustaría tener algún ataque... Algún Pokémon con ataques tipo lucha. De hecho, este Alex puede aprender ataques tipo lucha. Daniel, 39. Dios mío, nos estamos a punto de convertir en Dani de pendientes también. En cuanto suba el 42, sobre ella puedo sacarlo con total confianza. Porque le voy a tener el... La mierda de esto durante un buen tiempo, ¿vale? Vamos a cargarnos a este y creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque ya se está poniendo gorda la cosa. Tan gorda como ese Golem, Alola, ¿oíste? Castrodon. Pokémon, puta mierda. Además, mira cómo va a chupar, Charizard. Dios mío, es que agua tierra. Recibe a tener esas orejas que tiene de set. O sea, es Sandlas, me encanta. Pero muerto, venga. Me gusta, es muerto. 46 nivel de Hugo. Es que es una burrada, Charizard. Es que es perfecto, tío. Vale, le voy a seguir subiendo un par de niveles. Nos cargamos a Montañero Joseph. Guay, a lo mejor esto puedes con Atlas. Dios mío, Atlas. ¿Cómo entrenas a tus chavales? A tus futuros sucesores de líderes de gimnasio si no creen en ti. ¿Creen que hasta puedo ganarle? Dios mío, Julio. Qué orgullosa y a Jim más pobre. Bueno, chicos, voy a ver cuánto va de vídeo. Uf, 29, 29. Estamos justo en el momento interesante para dejar el vídeo. Vamos con los anuncios y volvemos. Hasta la próxima, chicos. Adiós. ¿Seguís ahí? ¿Seguís ahí? Aprovecho para deciros que os paséis por mis redes sociales y Instagram y esas movidas. Vale, chao. Venga, ahora sí, adiós. Vamos a ver.